¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo aquí aposentadico, en el sofá. En mi casa, esto es mi casa casi. Y la de todo el equipo de Visto lo Visto, que a esto nos dedicamos. Espera, que le voy a enseñar un poco. Esta es Anaís. Le llamamos a Anaís la que sabe de cables. Cuando hay una bomba o algo, pues decimos Anaís, entonces ella se pone los guantes y oí como había bomba y ella sabe cuál cortar. Normalmente corta el rojo, a veces explota, a veces no explota. Entonces, esto de aquí es el patio de butacas. Aquí caben cerca de 400 personas, cada miércoles a las 9 de la noche, así hemos visto lo visto. Y esto se peta que lo peta, ¿eh? O sea, hasta las... ¿Cómo se llama esto? ¡Hasta las banderas! No sé si era esa la expresión. Bueno, en fin, os quería enseñar un poco esto, porque muchos me decís Ah, sí, muy bien esto de correr y hacer carreras y tal y no sé qué, pero esto es porque eres rico y porque no sé qué y por... No, 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 no. Aquí nos dedicamos a currar como los toc toc, como los burros y como lo que hay que hacer, porque si no me hablamos. Esto es Visto lo Visto, es el programa que hacemos los miércoles. Luego los lunes hacemos otro en TV3 que se llama Ticatars, que ahora mismo acabó su primera temporada antes de verano y estamos viendo ahí cuando empieza la segunda. Hoy es el segundo programa de Visto lo Visto. Hoy nos esperan grandes sorpresas. Hoy el programa es el hashtag, es Visto en la uni, así que podéis participar o ver todo cómo va. Y a partir de las 9, 21.00... 21.00 youtube.com barra Visto lo Visto TV. Os voy a enseñar un poco cómo funciona todo esto. Y hoy está vacío todavía porque el público está afuera. Os enseñaré ya los primeros tíos que están ahí haciendo de público y que normalmente vienen como a las 5 de la tarde. ¡Ah, coño! Por cierto, igual tengo que hacer referencia a esto, ¿eh? Por cierto, vi el otro día una foto de Anton Kuprika con un esto y dije, ¡lo quiero! Y he ido a Evasion Rating a buscarlo con la bicicleta. Aquí es donde se sienta AuronPlay, que es el que nos da caña. Este es el sofá del programa donde pues hacemos las secciones, las entrevistas y todo esto. Aquí normalmente viene el monologuista o los Planeta Impro que hoy están por aquí. Ahí estamos acabando de montar unos foquillos. A ver, vamos para ahí. Venga, venga, venga. Ahora pasaremos por un... Bueno, abro en voz baja, no sé por qué. Pero aquí está el control de luces, control de micros, etc. Y aquí está Renatis. Renatis es el encargado de hacer que todo funcione. Porque si no funciona, ya me dirás para qué estamos aquí todo el rato, pues muy malamente. Aquí los monitores. Esto digamos que sería la parte de realización. ¡Hombre! ¿Qué tal? Y esta es la parte por donde salimos a la salida, ¿eh? Qué listo que soy. Donde salimos para afuera. Esto está más oscuro, pero esto es como el Teatro Alexandre de Barcelona. Por ahí hay distintas salas, porque aquí también se hace cine y teatro. Y ahora os voy a enseñar el público más comunicador de Visto lo Visto. A ver, no les distraigamos que están aquí a lo suyo. ¡Hombre! A ver, ahora, público. ¿Qué estamos merendando hoy? Patatas chetos, ¿eh? ¿Y no me habéis guardado nada? ¡Qué maricones! Bueno, se ha quedado un poquillo. Mira, no quedan ni las migajas. ¿Qué tal, público? ¡Buenos! ¿Animao o no? Sí. ¿Sí? ¿A qué juegas tú? No sé. Ah, muy bien. Y a tus padres les dices que estás estudiando, ¿no? Claro. ¿Y qué hacéis por aquí? ¿Qué hacéis? Ah, mire, me gusta. ¿Alguien que lee? ¿Qué lees? The Farm. Muy bien. ¿Y qué tal? Me veis. ¿Sí? ¿Y tú? Yo no leo, no. Pero sabes, ¿no? También. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y por qué no te compras un móvil en lugar de una blackboard? Porque se está arreglando, me lo rompieron. Ah. Por fin, nos pisaba peles. Ya, ya. Bueno, y a ver, a ver por aquí. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Aquí bajando música. Ah, ¿bajando música? ¿Bajando música aquí, con el Wi-Fi del programa? No, no. Y hay que ser un rato. ¿Tiene con el señor? Eh, sí. Y no os la diré. Porque luego os ponéis a bajar pelis, guarras y todo eso y nos calabucháis. Sí, anda. Y la pariente se cabrea. No, pero estas cosas se pueden compartir. Bueno, yo no digo nada. Esto ya es bastante. ¿Y qué estáis bajando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora es canción. ¿Os has cumplido? No, nada. Hablamos en música. Ah, vale, vale. Bueno, ¿venís con ganas hoy del programa? Ah, sí. ¿Sabéis el hashtag? ¿El debo? Sí. ¿No? La madre que los parió. Bueno, estos les vamos a dejar fuera. En fin, sí. Público, muchas gracias, ¿eh? Quedaos aquí a primera fila todos, que luego vienen los otros y quieren ponerse al principio. Venga, fijaros. Y nada, ahí por aquí es por donde entra el público. Ya os digo, normalmente unas 400 personas todo petao. A veces hay 100 o 200 más que... O 300 o 400 que nos piden entrada, pero no puede haber para todo el mundo. Y lo hacemos a través de Tiquetea. Esto es una cosa que me hace muy feliz, que se llama Visto lo Visto. Empezó hace cuatro años, desde la cuarta temporada. Y es una especie de late night show, en este caso, en y para las redes sociales. Con un público más joven, con temas de YouTube, etc. Y ahí hay parte del equipo. Parte del equipo que lo hacen muy bien, porque si no lo hacen bien, les cortamos las piernas. Y este día no sabe esto. ¿A que sí, Esther? Sí, lo sé. ¿Qué he dicho? No lo sé. Que si no lo hacen bien, les cortamos las piernas. Se las cortamos, se las cortamos. No, no, pero tú estás incluida, ¿eh? Ah, no, no, yo no. Yo soy azúcar. Sí, ella es de azúcar, entonces si lo hace mal, en lugar de cortárselas, solo se las rompemos. Pero un poquito. Por abajo, porque entonces no queda muñón. En fin, esto es Visto lo Visto. Hoy el programa Visto en la Uni. Visto en la Uni. Hacer un poco de cachondo de la cosa. Así que, 3, 2, 1.